NINESTACIÓN DE INICIADO Ahora estoy muy orgullosa y solo para encantarte y llegar a ser el mejor... ¡Storm! Yo soy Zulka, la lucha abandrín, líder de fielesas Yo soy Akito, soy Aguito, el tiburón Lo que yo deseo es que Ike esté bien Pero también... También soy Aguito, el tiburón ¡Ay! Me he dejado llorar ¡Déjate de tonterías! Podemos quedar con un solo de... Me lo ha pedido Ike, que no ha podido venir porque sus hermanos ya me han entregado ¡Pobre gente! ¡Oh! Mi querido Ike ¡Vale! ¡Vamos allá, Ike! ¡Vamos a demostrarles lo que más debemos hacer! ¡Ok! Y aquí haré todo lo que me pida Ike